El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, se ha enterado este jueves con Santiago Abascal durante el debate sobre la prórroga del estado de Alhama por la pandemia del COVID-19. En su intervención, Pablo Echenique se dirigió a Santiago Abascal diciendo de que él a los matones les mantiene la mirada. Estaba atentamente escuchando su constructiva intervención quitándome la mascarilla porque yo solo no me la puedo quitar, dijo Pablo Echenique dirigiéndose a Abascal. Tenga duda de que no me he ido a ningún sitio. Yo a los matones les mantengo la mirada, añadió. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha querido responderle y así lo ha hecho a través de su perfil oficial de Twitter con un sonoro zasca que se ha convertido en viral. ¿De qué forma miraba usted a su empleado, al que no pagaba la seguridad social? ¿Como un matón? ¿Como un esclavista? ¿Como un sinvergüenza? ¿O no le sostenía usted la mirada? Le ha escrito a través de Twitter. Pablo Echenique fue condenado en firme a pagar 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente después de haber desistido de su recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, SJA, que reconoció la existencia de una relación laboral especial por cuenta ajena entre el diputado y su empleado. El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados desistió antes de que el Tribunal Supremo hubiera decidido sobre su admisión o no a trámite, siendo la cantidad total a pagar por parte del dirigente de Podemos de 10.000 euros más 1.040 euros en intereses. ¡Gracias!